bueno bien hola hola amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal la rosa de guadalupe parte un mundo pequeño parte 2 dicho eso comencemos con esta que empieza así un mundo pequeño parte 2 de la rosa de guadalupe atentos espero no tener que recargar qué pasó papá hablaste con miranda acabo de hablar con ella y no te traigo muy buenas noticias hijo miranda está decidida canceló la boda y no creo que cambie de opinión es que no entiendo nada papá y bueno y yo nos amamos te lo juro pero de la noche a la mañana dijo que todas eran mentiras tienes que aceptar su decisión hijo en el amor no se le puede forzar a nadie ya sé ya sé papá es verdad eso es verdad en el amor no se puede por no se puede que no entiendo nada bueno vuelve a crear la comunidad de la rosa de guadalupe te puede ayudar sí creo que sí la distancia y el tiempo te pueden ayudar a enfrentar las cosas ya sabemos por qué canceló la abuela miranda pues tienes razón siempre me ha gustado londres sabes o por quién mejor dicho canceló la boda miranda por culpa de una hija de puta cualquier cosa que decidas yo te voy a apoyar culturalmente culpa de una hija de puta semanas después pues considero que es un muy buen momento para invertir con nuestros socios de asia así nuestros productos podrán moverse libremente por américa asia y europa poco a poco estaremos en todo el mundo la empresa villaseñor presente en todos lados la empresa villaseñor lindo por este gran logro es un trabajo en equipo ah de villaseñor para hacer una villa del señor estoy muy contento porque todo va bien todo pero me tengo que ir en caso me espera mi esposa y mis dos hijos claro la familia siempre es lo primero ahí atrás hay alguien que conocemos muy bien esto se va a poner bueno nos vamos juntos al estacionamiento no no voy a quedarme a terminar mi copa la verdad es que no tengo mucha prisa en llegar a casa desde que mi hijo eric está estudiando nombres bueno pues entonces nos vemos mañana en la oficina gracias me parece que alguien me parece me parece me parece me parece que alguien lo está mirando de una forma provocativa y seductor a la vez Mantenga abierta la cuenta por favor Mantenga abierta la cuenta Pero que eso, amigo Disculpe señorita Espero no molestarla ¿Molestarme? No, para nada Al contrario Lo he estado observando desde hace un rato Me parece que es un hombre muy interesante Y me gustaría tener el gusto de conocerlo Bueno 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 Salud Bueno Se viene Algo muy especial en mi canal de Twitch Voy a ver si puedo traer Skip rojo o el fin del amor A Twitch Pero Pronto Pronto para Solo para los usuarios de Twitch ¿Qué? Después tengo que arreglarlo para que quede ahí Voy a ver Londres Inglaterra ¿Qué onda, pa? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, pa? ¿Cómo estás? Hijo, qué gusto escucharte Por aquí todo bien Nada más que te extraño todos los días Yo también te extraño, pa Espero verte pronto Hijo, te llamo para decirte Que me he vuelto a enamorar de una mujer maravillosa Me da gusto, pa Después de la muerte de mamá Tardaste en enamorarte Te lo mereces Sí, hijo Tan enamorado estoy Que me voy a casar con ella Y quiero que tú estés aquí conmigo En ese día tan especial ¿Te casas? ¿Sí? Con mi prometida me siento el hombre más feliz del mundo Vendrás, ¿verdad? La boda es en unos días Oye, qué raro ¿Qué pasa? ¿Te pegó duro el amor o qué? Claro que voy a estar ahí, papá No me lo pierdo por nada del mundo ¿Me oíste? Ya me emocioné Oye, nada más dame unos días Para terminar de acomodar todo aquí Y estoy contigo ¿Ok? Claro que sí, Eric Aquí te estaremos esperando Con cuidado Esto se pone cada vez, güey Cada vez mejor Me siento el hombre más feliz del mundo Mi hijo estará aquí en tres días Me da ansia conocer a tu hijo Me alegro que por fin voy a conocer a Eric Conocer Conocer No sabes cuánto te extraño Te amo Miranda Eres el amor de mi vida Bueno, jueves y viernes Como les dije Voy a subir un solo video No puedo, Morelita mía Ayúdame Permíteme volver a ver a Miranda Que ella es la mujer de mi vida Y ni la distancia ni el tiempo Han logrado hacer que deje de sentir Este inmenso amor por ella Te lo pido, madre mía ¿A dónde va a dejarla? ¡A bendita Rosa! Ayúdame a la razón de Miranda Cuidado, ¿dónde está el arroz, amigo? Por favor, que diga la frase Está más buena que un bebé ¿Bueno? Miranda Soy Eric Por favor, no cuelgues Te pido que me escuches El fin de semana regresaré a México Y me gustaría mucho verte Y que hablemos Todo me está saliendo como lo planeé Bueno Amigo Tuvo sexo duro con el narco Repiola Diciendo a Ricardo Lo tengo comiendo de mi mano Y Eric Por fin Tuvo sexo duro con el Con el narco ¡Ey! Este narco ya había aparecido en En la hija del sicario Es el que mueve las orejas para atrás En el capítulo ese Creo que el demente lo Lo reaccionó Pero yo lo voy a reaccionar En Twitch Muy pronto La paso muy bien Tu venganza por fin se cumplirá Ya te veo Vestida de blanco Y el tal Ricardo Esperándote en el altar No descansaré hasta ver a Eric destruido Te lo prometo Si trata de relojarte con otro Pensándolo bien Yo también puedo sacar provecho de tu venganza Necesito un conejillo de indias Para lavar la lana de mis business Y la empresa de Ricardo Villaseñor Me viene Perfecto Cuenta con eso Repiola Viva la bola Viva la piata Bueno Sexo duro Si Si Hubo sexo duro Estamos aquí reunidos Para ser testigos de la unión Del señor Ricardo Villaseñor No A mi hijo Miranda Que bueno que quisiste venir Me da mucho gusto verte bien Se puso bueno ¿Puedo hacer una ceremonia? Si Pásale Ven Yo Ricardo Villaseñor Te acepto a ti Melisa Ubando Como mi esposa Es puta bueno Pero mira nada más Debes ser hermoso Está más buena que la felicidad Está más buena que una cajita feliz de macrona La segunda oportunidad En el amor Prometo hacerte la mujer más feliz del mundo Se va a poner bueno Hasta el final de nuestros días La cena Primero comencemos por el postre Aguantá Aguantá Postre El postre fue sexo duro Elisa Te acepto a ti Ricardo Villaseñor Como mi esposo Eres el hombre que me ha llevado Nooo Se puso bueno Amigo Amigo Este Y esta mi cara que es la tienda Cara de felicidad Cumplir mi mayor anhelo Mi total gratitud hacia ti Si no termina su compromiso con Eric Dice al señor Yo voy a matar a cada integrante de su familia Con mis propias manos Opa Opa Te puta que habla Llama a la policía Eric por favor ¿Por qué? ¿Qué pasa? Llama a la policía ¿Por qué se está casando con tu papá? Es lo mismo que intento separarme de ti La que me secuestró Me saca mancha Esto se puso bueno Calle relieve de Colima 1707 Gracias Se puso Se puso Muy 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 Bueno esto Muy bien Si hay alguna persona que se oponga a este matrimonio Que hable ahora o que calle para siempre Yo señor juez ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eric Ay, ay, ay Esto se puso bueno ¿Qué estás haciendo hijo? Lo siento papá No quiero lastimarte Eric ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Luego te explico papá Todos Gracias por venir De verdad Pero ya se pueden retirar Gracias No Por favor Quédese a escuchar lo que tengo que decir Eres un maldito canalla Y el desgraciado que se burló de mí hace más de un año Soy Melissa La tonta la que hiciste tú y en Puebla Con la promesa de que regresarías por mí Mis padres me echaron de la casa Porque se enteraron que me entregué a ti Tú provocaste de que me echaron a mi suerte Maldito Pero ahora mismo te voy a matar No Amigo ¿De dónde lo sacó? Miren de dónde saca el arma guacho Quiero que vean esa escena en cámara lenta Porque quiero que vean De dónde saca La fucking arma Miren de dónde saca la fucking arma Pero ahora mismo te voy a matar ¿Por qué la tenía en la pierna? ¿Por qué tenía el arma en la pierna? Esto va a ser subido mañana Amigo Le pegó corchazo al chabón ¿Lo mató? Primero Punto número uno ¿Lo mató? ¿O no lo mató? Punto número dos ¿Dónde poronga estaba la policía, no? Esperen, 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 esperen ¡Peren! ¿Ahí? ¡La policía tardó cinco años en llegar! ¡Necesito una ambulancia! ¡Ay, no te preocupes en mi pecho, amigo! ¡Ambulancia, ya! Tengo una persona, por favor Necesito una ambulancia urgente ¡Ya! Bueno ¿Cómo me perdonaría si algo le iba a pasar a mi papá? Doctor ¿Cómo está mi papá? Afortunadamente logramos extraer la bala Y no dañó ningún órgano Escuchan Así de que nada más hay que esperar a que se recupere Y pues el señor Villaseñor está fuera de... ¡El señor Villaseñor! En un rato más lo van a pasar a su habitación y podrán verla Con permiso Amigo, re buena esa frase. El señor Villa Señor. Gracias a Dios y a la Virgencita de Juan. El señor Villa Señor. Miranda, yo sé que estás decepcionada de mí por lo que viste con Melissa. Hay un capítulo que lo voy a reaccionar en tu bebé y después lo voy a subir a YouTube. Te dice mucho daño. Pero no quiero spoilear ni decir nada con ese capítulo. Va a ser sorpresa. ¿Ok? ¡Aguan! ¡Ya, amigo! Pronto va a volver de The Last of Us. Pronto va a volver de Rajin 4. Cambiamos. Rajin 2. La Delección. ¡Bájame! ¡Alto! ¡Aguan! 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 ¡Cállate esto! ¡Cállate! Esa mujer no estaba sola. Había otros hombres con ella. Y amenazaron en matar a mis papás y a mi hermana. ¡Habían pelado! Nunca más volverás a sentir miedo porque yo te protegeré y esta vez será para siempre porque no volveremos a separarnos. ¡Amigo! Yo no soy quien para juzgar tu pasos. En un hospital le vas a proponer casamiento, pero vos sos pelotudo o te haces? ¿Vos sos pelotudo o practicas, amigo? Bueno, gente, no olviden comentar o compartir, darle like, suscribirse, activar la campanita, el viento no le mueve ni un pelo. ¿Verdad? Seguirme las redes sociales en tu nuevo grupo de WhatsApp abajo en la descripción. Ya, y en mi nuevo Facebook también. El link del capítulo va a quedar también abajo en la descripción de video. Miranda, aceptas a mi esposa. Creo que lo mejor es que comencemos de cero, porque hay cosas que tenemos que simular antes de casarnos. Muchas heridas que sanar. Tienes razón. Ya sabes, esperaré el tiempo que sea necesario. Todo esto nos deja una moraleja, que quiero que la escuchen. Y pronto también el video de mi setup. Pronto también el video de... El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cual va a ser reaccionado en vivo y en directo. Hay otros en nuestra vida que hacemos sin estar conscientes del daño que podemos provocarles a otras personas. Daño que llega a cegarlas y llenarlas de rencor. Encarnándolas a una mala decisión, en donde la sed de venganza carcome su alma. Pero siempre hay que recordar que la venganza nunca terminará en cosas buenas. ¡Bueno! Hay errores... Le desarticularon la banda, miren. Siempre hay que recordar que la venganza nunca terminará en cosas buenas. Hay errores que duelen. Y no hay peor error que el que uno comete en un mundo pequeño. Pero deja la rosa, virgen. No te la llevé para el próximo capítulo. ¡Bueno, gente! Este fue el... El rosa de Guadalupe de hoy. Un mundo pequeño parte 2. Lo voy a dejar por acá, como dije. El sorteo de la Libertadores. Va a ser aquí, en Twitch. Muy pronto. En directo. En Twitch. ¿Sí? En directo. En Twitch. Quizás lo suba también a Facebook. El cual es este. Este es mi Facebook. Mi nuevo Facebook. El oficial no lo tengo aquí. Pero lo tengo. Tengo tres noticias que tienen. Mi Facebook oficial es este. Este es mi Facebook oficial. Se los voy a dejar aquí. También para que lo vean. A ver. Vamos ahí. Vamos acá. Vamos a entrar. Este es mi Facebook oficial. El cual también va a quedar abajo en la descripción. También se los voy a dejar. Para que lo chequeen. También voy a subir. Voy a estar publicando cosas. También muy pronto. La serie de los dos las opas en Twitch. También muy pronto. La serie de Skip. Rojo en Twitch. También. El fin del amor. Pero esa va a ser su vida a YouTube. Y bueno. Como les dije. También. La comunidad de mi grupo. O sea. La comunidad de WhatsApp. La cual. La cual. Es. Esta. Y esta. Las voy. A poner. En la descripción del video. Dicho. Todo eso. Junto con mi. Insta. Con mi Twitter. Y mi. Instagram. Todo eso. Abajo en la descripción. Ahora sí. Dicho todo eso. También. Pronto. Vamos. Vamos. Retomar. Resident Evil. 4. Pronto. A retomar. Resident Evil. El 4. Se ataca. Próximamente. El sábado. Más precisamente. Se va a estrenar. Este capítulo. 14. 12. También. Próximamente. No. No pude jugar. La ronda 3. Lamentablemente. Del. E-Football. La ronda 2. Está la ronda 3. No la pude jugar. Lamentablemente. También. Próximamente. Capítulo 5. Del. The Last of Us. Y. 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 También. Próximamente. Volveremos. Con el. No sé si el black. No sé si subir el black. O no. Voy a pensar si lo estuvo. Voy a ver si funciona bien el juego. Y también. Próximamente. Esto se va a enterar en la comunidad. De mi canal de juegos. Crash Bandicoot. La venganza de. Crash Bandicoot 2. Crash Bandicoot War. Y Crash Bandicoot 4. La venganza de Cortex. Voy a jugar también. Voy a ver si puedo jugar el Mortal Kombat de este. 2. El que tengo que está re loco. Y. Bueno gente. Nada. Simplemente eso. Hasta ya. Más o menos. Estoy esperando. A que. No encuentro la otra. Partida de Crash Bandicoot. Denme en un segundo. Denme en un segundo. Denme en un segundo. Acá. Estoy esperando que este video. Llega a 10 meses. Para subir. La otra parte de Crash Bandicoot. Derrotando al enemigo final. Del. Del nivel. De los. Del nivel 6. Al nivel 10. Y también. Jugar los demás. También va a ser. Jugado. Próximamente. Dicho. Todo eso. Ahora sí. Nos vemos. En un próximo video. Como les dije. Como les dije. Los jueves. Y los viernes. Va a ser subido. Un solo video. Nada más. Lunes, martes y miércoles. Dos videos por día. Y los viernes. A partir de ahora. Un. Jueves y viernes. Un. Solo. Video. Dicho. Todo esto. Y. Aplarado. Nos vemos. En un próximo. Video. A. D. Os. D. D.